Me preguntan cómo puede ser que a esta altura de la historia siga pensando en tu existencia Dios dicen que eres del pasado, un invento elaborado fruto de la imaginación se me ríen si les cuento que te hablo y que te siento que eres todo indispensable de mis días eres centro y otra forma yo no encuentro de vivir si no es con vos estoy cantando de un amor que borra el tiempo no estoy hablando de tan solo un sentimiento quiero gritar, gritar a los cuatro vientos que tu amor no es ningún cuento y por cada uno que viene y me dice ya no creas la creación proclama entera tu existencia y providencia quien me habla te suspira y sin querer ni sé de vos y aunque no me den espacio para hablar de tu persona ardo en fuego por mostrarles que tu amor no decepciona con palabras o el silencio cantaré esto que pienso estoy cantando de un amor que borra el tiempo no estoy hablando no estoy hablando de tan solo un sentimiento quiero gritar, gritar a los cuatro vientos que tu amor no es ningún cuento quiero gritar, gritar a los cuatro vientos que tu amor no es ningún cuento que tu amor lo vale todo